Estamos hoy aquí en Argentina introduciendo la Hero 7 Black, que es la cámara más avanzada que ya hemos hecho. La Hero 7 Black es la respuesta a la solicitud de nuestros clientes. Ellos nos pidieron una mejor calidad de audio y de foto. Nos pidieron estabilización de imagen increíble tipo gimbal. Nos pidieron live streaming. El producto ya está disponible en Argentina, en los sellers aquí en Argentina desde ahora. La Hero 7 Black, Silver y White. La cámara trae avanzos increíbles que nos vemos desde la introducción de alta definición. El producto habla por sí. La realidad es que en la Hero 7 tenemos la tecnología más avanzada en una GoPro. La estrategia de GoPro para el canal argentino cambió radicalmente el último año. Lo que hicimos fue seleccionar canales oficiales para trabajar el producto en diferentes segmentos. El canal online, todo lo que es seller de mercado libre, más tienda oficial. El canal retail, con solo algunos grandes retails de Argentina. Y el canal core, que es el que más nos interesa. Tiendas especializadas, tiendas de fitness, tiendas de deportes extremos, de indumentaria. El objetivo de la marca para 2019 es enfocarse mucho, mucho en ese canal. Porque es donde realmente está el usuario de GoPro. Distegna hoy maneja las tres verticales de negocio. Obviamente llegamos al usuario final a través de nuestros hoy ocho sellers autorizados, a través del Mercado Libre. Atendemos también todo lo que es la línea retail, en tienda. Y manejamos también todo lo que es, obviamente, canales con corporativas, regalos empresariales. Para darse de alta como distribuidor oficial, primero nos tendrá que comunicar al usuario final al cual se dirige. Dándose de alta, podemos armar algún plan de negocios, ya sea trimestral, ayudándolos con capacitaciones, implementando obviamente el producto en sus propios clientes.